hola gente cómo están espero que sea entonces este novio para el canal es donde vamos a seguir con la noche 4 de playtime with persi y la noche ya del halloween al parecer creo que sería la noche del juez y no me equivoco pero vamos vamos a ver pues supuesta de las cinemáticas de celka cinemática de pasión así que vamos a ver qué tiene este fan game la verdad la noche tiene me gusta bastante espero que esté igual de original esta noche así que vamos a ver porque es una cinemática así que a traducir jefe estero estoy en el pasillo estoy haciendo está haciendo a tu favor y esto digamos de que está haciendo bastante malo sobre que está siendo atacado por todos estos bichos menos los animatrónicos que están mal funcionando por supuesto pero estoy seguro que tú ya sabías sobre eso hay algo que yo estoy notando a través de el muñeco del persi no el tamagotchi que se está comportando muy raro no tal vez como ayer está como de cada noche las cosas están siendo bastante diferentes con él cada noche que pasa está más raro y si eso pasó porque la noche anterior te ocurre que era medio rara probablemente no es nada importante te llamaré el viernes ok perfecto entonces tenemos la noche del jueves ahora se me imagino entonces el día he notado que el siguiente piso de la siguiente entrada no ha estado nadie jamás esto es algún tipo de disco si tú no sabes qué es esto deberías de hacer tus propias preguntas sobre ello tomar el disco supongo que lo tomaré y lo tomaré está en casa a ver sobre qué trata tú decidiste tomar el disco en la casa maldición esto parece que no funciona solo voy a acostarme y no voy a no voy como a como como se dice como molestar con esto más es importante para los trabajadores que hayan comprado recientemente el paul persi de electronic toys los trabajadores pero en los clientes los clientes que han comprado este producto han reportado que este que este juguete es bastante peligroso para un niño si se usa en un extendido periodo de tiempo y o se usa de forma regular por eso lo sentimos los paltronics las mascotas paltrónicas sería algo así ponen la seguridad de tu niño primero y eso es lo más importante para nosotros nosotros estamos ofertando reembolsos completos a cualquiera que regrese el juguete al establecimiento con la participación de las tiendas que vendieron el juguete por favor déjanos este juguete inmediatamente o como llama el servicio al técnico en la pantalla que ves el nombre que ves en la pantalla el número que ves en la pantalla este producto no será vendido nunca más te agradecemos por tu por nuestro soporte bueno bueno no por tu atención o algo así no tengo idea no sé inglés perfectamente ok jueves ahora sí siguen en la noche del jueves ahora tengan una nueva herramienta a tu disposición un sistema de radar en tus cámaras AD para poder importar a Roborrat cuando la habitación esté en el radar cuando esto se ponga en rojo shockeale en la misma habitación pero mantiene un ojo alerta en el icono del en el icono con la E ui un poodle puede aparecer en una de estas habitaciones ok perfecto ok entonces es decir con la D y con la A podemos atravesar con el modo en línea que es para detectar cosas la cagué la cagué amarillo ok cálmate cálmate ok ok adiós eh me detecta algo ok perfecto me está detectando algo esto ok ok perfecto amigo rápido vete 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 que este oro se me está a punto de morir adiós ok ya 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 no te alteres no te alteres ok que le pasó se puso .exe de la nada todavía le falta, todavía le falta, todavía le falta, todavía le falta le falta una pose más a Percy y ya va a entrar ok se puso bien perturbador ¿no? ok este hay que mirarlo rápido, rápido, rápido se cierra la puerta no tengo cámaras no tengo cámaras, si viene alguien me estoy muerto ok perfecto el polper si digamos de que está un poco perturbador ¿no? un poco bastante ok perfecto solucionado agarramos los huesos amigo por favor que no venga la rata ¿no? pero no me acuerdo cuál era el nombre perdón ok perfecto rojo agarramos los huesos y Percy vino rapidísimo ok perfecto no pasa nada cerramos la puerta no, todavía no ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfecto buf ese fue muy buen jams que era amigo para mí me dejaron matar igual me sirve para ver el jamsker ufff ese sí me asustó esto es demasiado demasiada presión amigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 no no amigo estoy jodísimo por favor amigo por favor ya no me queda nada el último 1, 2, 3 1, 2, 3 ay amigo gracias ay amigo gracias ya he hecho como 7 intentos ay se complicó demasiado este fungame turno completado y ahora toca el minijuego se complicó demasiado amigo estuve ya un montón de intentos no tengo que reparar este pibe Farmer Felix se llama pero es tu tarea desatornilla los los tornillos y y y y voy a comer un jamsker ya soy el peor siguiendo indicaciones ok y el último ahora que hago pues conecto esto ok estoy ingresando a la programación ok ok perfecto ah voy a empezar a reparar no tengo las partes no no si tu escuchas algo puse a la E and click on facing attached ah es el pool es el pool asqueroso amigo que asco ok y y click on the hurt select left click on the correct place que ah llega esto lo coloco aca esto lo coloco aca esto lo coloco aca hola uuuh como estas esto lo coloco aca esto lo coloco aca esto aca y esto aca perfecto esto aca 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 y esto aca perfecto uno dos pan ehh donde estas? hola los pools son muy tiernos son muy agradables yo quiero ver cual es su jumpscare si es que tienen uno no? no he prestado mucha atención a las inscripciones que llevamos suces ok suces a ver este ehh hola pool ehh ahora son dos ahora son dos que? no en a ver si ca cambio ahora cambio ah ya entendí tengo que hacerlos coincidir perfecto activar listo entonces este lo muevo y activar nice no este lo muevo y lo activo uy ahora esta complicado eh uno dos tres tres y cuatro activar activar nice suces ok los pools van a poner mas activos escribir con de honda 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 esta aca hola adios dale 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 potencia dale potencia dale maquina dale maquina la maquinaria dale maquina dale maquina 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 pa 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 dale dale uy adios vamos 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 potencia aca ahi potencia dale potencia gírala Vamos Vamos Por favor Se me está cansando el brazo Ya Listo Eh, a ver Tú para afuera Ok Uy, Simon 6 Yo sé muy mal Simon dice La repetirá, ¿no? Ok Uno, dos, tres Tom, tom, tom Tom, tom, tom Listo Reboot No, dale Pa Listo Terminado Una F Esta sí es una F Muy complicada esta noche Ay, amigo Pero bien, gente Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que el video les haya gustado Si les gustó Dejen su pulgar arriba Suscríbanse Si quieren ver más videos Y también Déjenme saber Que a Estefan Le está gustando Tanto como a mí Dejándose pulgar arriba Así que, gente Esto ha sido todo por mi parte Activen la campanita Para no perderse Ni con los videos Ya saben, ya saben todo Comenten esto que lo otro Así que, gente Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!